¡Oli! ¡Fellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina Tú, bella amiga Ay, hoy estuve en una entrevista re linda En Diario Olé O sea, no, no, no Me encantó, me encantó Cantamos canciones de Kansa Fue como una hora hablando de fútbol, literal, eh No es una mentira, o sea, digo, no es una exageración Hablamos de fútbol, le preguntaron del Mundial Un montón de cosas, está la entrevista en En el canal de Twitch de Diario Olé Ah, y después me viene caminando hasta mi casa Y pasé por, justo me quedaba de paso La imprenta, entre medio de Cuarzo Y mi casa estaba, está la imprenta Entonces fui a la imprenta para ver una cosa Porque me mandaron la portada del libro Y no me gustó como quedó, como que veo una cosa En el monitor y otra cosa totalmente distinta En la portada, como onda, los colores como rarísimos Y le digo a la mina, pero esto es como Onda, ¿no? Y me dice, como bueno, pero ¿cómo lo ves vos? Como nosotros lo vemos así, entonces dije, bueno Para evidentemente hay algo que está fallando, entonces voy para A la imprenta a ver como lo ven ustedes Y cuando veo la imprenta, tipo, se veía exactamente igual como lo veía Yo, entonces yo le puse como La foto de cómo salió impreso Con el monitor de la misma persona De ellos, no mi monitor, el monitor de ellos Y le digo, pero Pero mirá, 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 no, igual la mejor onda La mejor onda ellos, o sea, todo bien, pero Era como, viste cuando decís, pero Se ve distinto, o sea, porque yo dije Bueno, capaz en el monitor de ellos también se ve Se ve como salió impreso y mi monitor que está mal calibrado Mi monitor igual no está mal calibrado, chicos, yo me dedico A la industria audiovisual Imagínense si va a tener el monitor mal calibrado Además mi monitor es un monitor bueno, bueno Tipo, es un monitor de edición Que tiene los colores bien, tipo, tiene colores Calibrados, etcétera Así que nada, teóricamente yo les dije, mirá Para no perder el tiempo, ustedes hagan Impresiones hasta que quede Lo mismo que ven en el papel Es lo mismo que tienen que ver en la pantalla Si se ve distinto, sigan probando hasta que lleguen al resultado Si no, se hace una rueda muy larga Que es que ellos me mandan las impresiones por delivery Yo las veo, las rechazo al toque Porque ya veo y digo, esto no está bien Y me dicen, bueno, pero es igual que como está en el monitor Y yo, pero no es igual que está en el monitor Entonces se genera un teléfono descompuesto En fin, ¿cómo andan? Intento no matarme, estamos todos igual Sorry, pero insisto, la iluminación está hermosa ¿Vieron? La iluminación es súper linda Igual es la iluminación de siempre, la nocturna Esperen que voy a prender la luz esta Ya sé que no suma una mierda A ustedes les chupa tres huevos Pero a mí me gusta Después cuando los edito estos videos Me parecen tan hermosos de editar Porque quedan como mucha luz de muchos colores Rusia tiró un misil a Polonia Lo vi, tres misiles Cayeron en Polonia y mataron a dos personas Qué tremendo eso, eh Rari, para analizar No, no, pero se va a armar el tole tole, eh ¿Cómo está Loboda? Ay, ¿Loboda? ¿Saben que Loboda fue prohibida en Rusia por 50 años? No puede entrar, no puede entrar Y está haciendo recitales en Europa continental Pero, claro, Loboda no es famosa en Europa continental Entonces ves que los recitales han bajado Soy yo en los bares No es tanto como un bar Pero son lugares chiquitos Chiquititos, chiquititos Que te das cuenta Son unos escenarios así Cuando en Rusia te hacía En Rusia era tini O sea, pero literal Eran unos estadios Que ya parecía el cielo volando Y ahora El camarín es el depósito Donde tienen la cerveza Y ahí sale Loboda Vestida como puede Loboda cáncela Claro, porque Loboda no es rusa Loboda es ucraniana Y la ciudad donde vive Loboda Donde vivía Loboda Donde todavía vive toda la familia Fue destruida Entonces ella fue a Ucrania A poner plata Y a ayudar en la reconstrucción de la ciudad Entonces obviamente Y además todo el tiempo Postea cosas referidas a la guerra Y en Rusia vos no podés decir guerra Porque está prohibida la palabra Si decís guerra Te meten preso Tenés que decir operación militar De hecho por eso Todos los youtubers Yo soy un montón de youtubers rusos Se fueron todos de Rusia Están todos viendo en Georgia Y en Turquía 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 es el país Donde la gente se fuga Chicos, hay que fugarse un lugar A Turquía Pero todos, estamos ahí Son los cinco países Donde no te piden visado Donde podés entrar solamente Con pasaporte ruso El pasaporte ruso es una poronga No te dejan entrar en ningún país Sin visa Y se fueron todos Porque claro Era muy complejo Imaginate vos ser youtuber Por supuesto que todo el mundo Quiere que hables de la guerra en Rusia Pues sos ruso Y no podés decir guerra Tenés que decir operación militar La operación militar Que está pas... Y además no podés hablar mal de Rusia Por supuesto Porque te meten preso posta O sea es terrible Lo que está pasando en Rusia Todavía se van todos a la mierda Lobodá no sé dónde está viviendo Porque claro Yo no le entiendo un carajo las historias Yo miro las historias Pero todo ella diciendo Proshka, Proshka Entonces yo no entiendo una mierda Solamente entiendo Como que me hacen mucho posteo Con párrafos así Todos en ruso Vieron que te figura traducir En Instagram Entonces yo pongo traducir Y me traduce medio como el orto Pero por lo menos Más o menos entiendo De qué va la cosa Y así me enteré Que ella creó una fundación Que se llama Lobodá Me encanta Es como la fundación Néstor Kirchner Viste que agarra todo Néstor Cualquier cosa que pasa Néstor Kirchner Bueno lo mismo allá Pero Lobodá Y obvio yo la banco Yo haría lo mismo Se lleva a crear una fundación No va a ser la fundación Martín Sirio Pero es así Tipo yo le pondría mi nombre a todo Y la fundación Lobodá No sé bien cómo recauda plata Pero recauda plata Para reconstruir su ciudad Que no sé cómo se llama Fundación Martín Sirio Con fines para él mismo Claro Sí, sí La fundación Martín Sirio Con fines para mí mismo Vamos a recaudar plata ¿Para quién? Para mí Para pagarme mi carrera musical Que la otra vez me junté con el pibe Que vamos a hacer el video Ay Dios Qué caro Qué es todo Qué caro Cuando me tiró Más o menos Cuánto iba a costar Dije ¿Qué? Más vale que esto sea Jale Quiero una explosión Quiero que explote algo Con un auto Mínimamente Fundación Pij Claro Total Sí, sí P-I-J-A Por Y que Pij Quiera decir algo Sí, sí Total chicos Hagamos algo así Como un video de Tini Claro Y el libro Martín El libro está Yo estoy haciendo El año que viene Es mi año Del libro Y mi año musical Todo eso es el año que viene Que ya falta poco Falta un mes Dos meses Y estoy muy cansado Porque estoy medio Lo que me está pasando Es que estoy pasado de rosca Porque estoy cansado Con sueño Con ganas de dormir Pero a su vez No puedo parar Y estoy todo el tiempo Con ganas de hacer stream Y todo el tiempo Con ganas de estar Tipo con ustedes No, pero Posta Hay algo que no me pasaba Hace mucho tiempo Que es primero Estoy más contento Y ya me tocaba Una etapa así Estoy con más alegría Con más como Digo la palabra alegría Y me da vergüenza ajena Pero Posta que sí Y hace mucho Yo no me sentía así Me siento con ganas De hacer cosas Que antes no me pasaba Y estuve mucho tiempo Muy abajo Y mucho tiempo Todo el tiempo luchando Con Bueno hago stream Pero en realidad estoy del orto Pero hago stream Que es mi forma de decir Yo puedo Tipo Y no me voy a vencer No me voy a rendir Ahí está Pero ahora Me pasa que Es como el rebote Vieron el rebote del malestar Y yo estuve mal mucho tiempo Entonces es como que Pum Digo esto Y mañana voy a estar del orto O sea Y además Esto no es una estabilidad No es que estoy bien En línea recta Pero Pero sí estoy con más entusiasmo Y estoy con Como que Recuperé mucho la pasión Por mi laburo Y por lo que hago Y tengo ganas de hacer Y tengo todo Estaría en stream todo el día Les juro A veces no lo hago Para no ser tampoco tan cansino Pero entonces estoy Streameando Y cuando no estoy streameando Estoy editando videos O Hoy Tipo Yo no aceptaba ninguna entrevista No aceptaba nada Y ahora me empecé a abrir Un poquito más A decir bueno Alguna cosita más Como también Como empezar a relacionarme Yo soy muy para adentro Y muy que nunca me junto con nadie No hago nada con nadie No conozco a nadie O sea Pero no No de un tema O sea Soy así hace un montón No quiero decir siempre fui así Porque siempre fui bastante Cuando era más chico Era mucho más sociable Pero De un tiempo hasta ahora Pero de hace mucho tiempo hasta ahora Me volví mucho más Hermitaño Pero me estoy dando como También la cosa de decir Bueno para O sea No sé si Hay una cosa En conectarte con otra gente Que también te aporta a vos bastante Entonces es como que Me quiero abrir a eso Un poco Yo que sé Y me estoy dando como más Espacios para eso Y con el tema de la música Estoy re contento también Porque lo estoy como encarando Desde un lugar Que nunca lo encaré Porque siempre que me tocó grabar O lo que sea Estaba de lorto mal Y ahora no Entonces es como que De esta forma Es la forma que yo hubiese querido Que ocurriera Cuando pasó Ya sabemos qué Que justo ahí era el momento Que estaba también grabando mi música Entonces Siento que ahora estoy viviendo Esa etapa La etapa que tendría que haber vivido En esa época De la forma que la estoy viviendo ahora Pero en esa época No lo puedo vivir Como la estoy viviendo ahora Por todo lo que ya sabemos Pero ahora sí Lo puedo vivir así Entonces estoy contento Y estoy entusiasmado No sé Y me copa Siento que me mereció una etapa así Martina Vamos a poder comprar tu libro en Australia Lo pueden comprar en todos lados Traducido Sí en inglés Chicos ¿Para qué le quieren inglés? Además se habla todo español Supongo que en cualquier parte del mundo Se manda por correo ¿No? O sea no es que Las librerías de Australia Se va a editar en Australia ¿Pero qué? Para vos solo se edita ¿Necesitas camisetas de los países del mundial? Farona mundial ¿Una de Argentina? ¿Argentina tengo? ¿Me regalaron de Argentina? Creo que no Me falta de Argentina chicos Igual hoy me dijeron en el En diario Olé Tipo le pregunté a Porque el chabón también es streamer ¿No? Entonces le digo ¿Sabés si se puede streamear el partido? Porque con Belbo solo Íbamos a hacer stream Íbamos a streamear Pero no se puede Porque te banean Y además a las 7 de la mañana Me dijo el primer partido Así que ¿Sabés qué? 7 de la mañana Yo sabés como voy a estar durmiendo Mira lo que menos voy a tener ganas de hacer Es streamear Así que medio que me viene bien Igual ojo Lo iba a hacer Capaz me divertía ¿Vieron? Cantamos canciones de cancha Alentamos Todo eso Pero 7 de la mañana No Martina ¿Te puedo regalar una de los pumas? ¿Una qué? ¿Una remera? Sí chicos Damos las remeras futboleras FIFA corruptos y chorros Ay chicos No rompa las Ay ya No me hablen de cosas Que además no tengo idea Ay sí Nos levantamos frente a FIFA No sé ni qué FIFA Existe FIFA todavía FIFA no es un juego Qué cansinos Como que no se puede ¿Vieron? Esa gente que no te deja en paja Cualquier cosa Que de todos chorros y corruptos No se puede hablar de nada Son todos chorros y corruptos Gran hermano Chorros y corruptos Bueno Bueno Volada en justiciera social Pero además es un tema Que no tiene nada que ver Estamos hablando de otra cosa ¿Vieron? Pero siempre hay alguien Que quiere como llamar la atención Entonces Chorros y corruptos Pero estamos hablando de otra cosa Si vamos a ver el mundial o no Martina Te falta un novio Ay no Ay como odio Perdón Como odio ese concepto No me falta ningún novio Estoy muy bien así No quiero tener ningún novio ¿Por qué me falta un novio? O sea ¿Qué te lleva a pensar Que me falta un novio? Simplemente que no tengo novio Tampoco tengo un padre No sé si me falta un padre O sea No tengo una hermana ¿Me falta una hermana? Cualquier cosa que no tenga ¿Quiere decir que me falta? Me falta una Playstation 5 También me falta la Playstation 5 Bueno eso sí Me parece mucho más útil Que un novio Te falta pija Claro Claro Me quiso decir Te falta pija en realidad Si llegas a tener novio Te perdemos No Yo no me imagino enamorándome No me imagino ni Obviamente Después de decir esto Y te ponés de novio Algo día Pero no me imagino Además estoy muy como Como que yo Siempre que te enamoras La cagás Y siempre la terminás pasando Como el orto Y ya sé que hay excepciones Y todo lo que quieran Pero siempre la terminás pasando Como el orto Tenés un periodo Muy breve En el que estás bien Pero es muy breve Tres meses Dos Y ya después Empiezan las peleas Empiezan los planteitos Empieza toda la toxicidad Y ya después Arrancás como a sostener algo Que ya es insostenible Y que lo tenés que cortar Y pasaron nada más que tres meses ya Pero ya llegaste a ese momento Y después Lo sostenés dos años Y decís dos años Por tres meses buenos No, no Como que la terminás pasando mal Yo siento que estamos culturalmente Tan seteados Para que tenemos que tener novio Tenemos que tener hijos Y todo eso Que es como que si no tenés novio Medio que sentís como Bueno, me falta un novio Como, no, no, no te falta un novio Estás bien así Y también siento que la cosa De la búsqueda de novio Está muy asociada para mí Con estar al pedo Onda, tengo un trabajo Que no me apasiona del todo Ya me recibí O no me recibí Pero me chupo atrevo a recibirme No tengo nada Como que me apasione mucho Entonces Toda la libido Toda la energía La pones en un novio Bueno, voy a conocer un tipo No Ponela Trata de encontrar una pasión Algo Igual no digo que esté mal Ponela en un tipo Está bien Pero me parece que es lo más Que es hasta muy Medio superficial Los tipos en definitiva Van y vienen Pero la pasión que vos tengas Por algo Por alguna vocación Alguna La palabra vocación es horrenda Algo que te guste hacer O lo que sea Eso sí te dura para toda la vida Y encima eso te va a hacer crecer un montón Como que siento que poner la energía En un novio En buscar novio Tipo Y yo me identifico mucho con eso Porque también yo me pregunto ¿Por qué antes me la pasaba Garchando y conociendo tipos En Grindr Todo el tiempo Y siempre buscando estar en novio Y siempre mis charlas giraban En torno a Los tipos que conocía Obvio que no estoy No es tan lineal Como lo digo Tipo No es que el 100% Giraba en torno a eso Pero si eran Este fin de voy a conocer a tal Esta semana Garché con 5 No sé qué Y claro Lo analizo ahora a la distancia Y digo Porque tenía una vida Que no me gustaba Tenía una vida Con la que no estaba muy conforme Tipo No tenía algo que me apasionara Sí laburaba de profesor de inglés Pero a mí no me apasionaba eso Estudiaba Pero tampoco me apasionaba eso Eran todas como obligaciones Como cosas que tengo que hacer Entonces claro Entre tantas cosas Que no me gustaba hacer Tenía que compensar Con algo que sí me gustara Y la realidad es que Tener cita Salir Todo Te genera cierta adrenalina ¿No? Cierta cosa de entusiasmo De conocer a alguien que te gusta Y esperar el mensajito Y todo eso Te genera una adrenalina Esta cosa de La emoción No de estar esperando algo Onda como Cuando sos nene Y esperas a los reyes magos Yo qué sé Como decís Ay en tres días Vienen los reyes magos Y estás esos tres días Pensando en los reyes magos Y está buena esa sensación Y creo que es la misma Que se genera Cuando conoces a alguien Capaz es el lunes Y ya sabes que el viernes Te vas a encontrar de vuelta Con el chabón Que conociste Y que te gusta Te sostiene la semana eso Digamos Como que te sostiene la emoción Pensar que el viernes A la noche Te vas a encontrar con ese chabón No me parece mal Tigo No lo estoy criticando Como está mal Pero a lo que voy es Yo ahora Que por suerte Como que me empezó a ir bien Lo que a mí me gusta realmente Y lo que me apasiona Me doy cuenta Porque también Yo digo Boludo Yo cambié de una forma muy radical Desde que me hice conocido Que prácticamente dejé de garchar Igual no está bueno dejar de garchar Eso Al laburar con mi psicólogo todavía Pero sacando eso Digo Conocer gente Tipos Yo medio que Solamente la primera época Que me hice conocido Conocí a chabones Y mucho menos Y después bajó la frecuencia A un punto que ya nunca más conocía a nadie Pero claro Porque tengo el tiempo ocupado En otra cosa Y porque la verdad Que juro Entre hacer un stream O tener una cita Yo hago un stream chicos Igual no digo que esté bien De hecho al revés Es como que ahora lo pienso Y digo a la puta madre Ay ahora me deprimí Quiero conocer a alguien Voy a abrir Grindr De hecho me pasa mucho Que ya instaló Grindr Abro Grindr Todo esto es una contradicción Lo que estoy diciendo Porque no me hago el superado Digo esto Y por supuesto que en muchos momentos Me agarra Que me pasa Que abro Grindr Y capaz tengo una semana Que abro Grindr todos los días Pero después me chupa tres huevos Como que me habla gente Y ni le contesto O les contesto Y después les dejo de contestar Y capaz hay gente que me gusta Que está todo bien Pero viste que decís Como que no tengo interés Boludo No sé por qué Tenés una cita con nosotras Claro Tengo una cita con ustedes Chicos Ustedes me sostienen la vela Vlad fue el último Que me enamoré Sí Tipo con el que me acosté Ay saben que no tengo Debe haber habido algún otro No sé No no sé No sé No sé No me hacen pensar No sé Creo que sí No no Arche con uno Entrenqué la Uquén Yo te te quile imaginario Ay que tremendo Que estoy con que pensar Cuando fue la última vez que Arche Ay chicos Me deprimí Ay voy a cortar el stream Me deprimí En España Es verdad en España En España también Claro pero muy separaditos Muy separaditos Como el de Trenqué la Uquén Yo te te quile imaginario Fue en Trenqué la Uquén Yo te te quile imaginario Y después el de España pasó ¿Cuánto tiempo pasó de Trenqué la Uquén? Yo te te quile imaginario Mira nos dejás pensando a todo Lo voy a anotar Gracias ¿Te pasa seguido que te quieran coger para fans? Chicos yo tengo muy pocos seguidores hombres La mayoría son mujeres Según mis demográficas Obvio que esto es a chequear ¿no? O sea chequear en el sentido de Yo que sé que tan verdaderas serán Pero es 80% tengo seguidoras mujeres 20% seguidores hombres Y no No me llegan muchos mensajes Para agarchar Igual los que me llegan Casi ni los contesto Es raro que conteste un mensaje Pero muy raro Tiene que ser No sé Como que tiene que partir la cabeza O decir Ay que bueno No sé Como no puedo creer Este chabón que me está escribiendo No me pasa eso Entonces no O sea suelo Cuando abro mensajes Si es alguien para agarchar O lo que sea Como que no respondo Porque además son mensajes que no me gustan A mí Antes Yo era mucho más directo Y hace de un tiempo para acá Pero un tiempo largo para acá Me empezó a caer mal eso Fue una etapa Una etapa mía Una etapa muy larga Pero una etapa nada más Como que ahora no me gusta Que me encarren por ese lado O la típica que te hacen en Grindr Vieron que te dicen Te saludan Vos no contestás Y o te dicen Ay faraona Te amo No sé qué Pero ahí foto de p*** No O sea digo ahí te No Igual no me pasa nunca a mí Faraona te amo foto de p*** Pero si me pasa De hola Como va Foto normal Y como no contesto Te mando la foto de la p*** Y eso para mí es un vlog Pero inmediato eh Además no me gusta que te la manden Porque Esa cosa de Vas a ver ahora como contestás Ahora que te doy el dulce Vas a contestar Y Me la baja Pero Pero Si te quedabas solo con la foto de la cara Yo capaz te contestaba Pero me mandas la foto de la p*** Y chau Faraona volada en Virgen Si yo estoy volada en Coty Yo estoy volada en Coty No pero No sé por qué No tengo una explicación No es que me caiga mal Desde un lado moral Que digo Ay que zarpado que sos Si Yo tipo O sea yo he agarchado a troche y moche No es por eso Es simplemente que estoy en una etapa En la que prefiero algo más tranqui Porque además Que te contesto Una foto de una p*** Que te contesto Te mando la foto de mi orto No sé Tenés la colita cerrada Ay que Esa pregunta Buscas otro tipo de relaciones No sé Como que busco vincularme Pero no desde Un lado Ay la palabra vincularme Pero no desde un lado necesariamente sexual Como no Me dejó de atraer esta cosa De juntarme para agarchar No me gusta No me gusta Me siento que me mete presión Como que el otro me tiene que calentar Me tiene No no Prefiero juntarme a caerme de risa A ver qué onda Charlar Y después bueno Vemos qué pasa Si da agarche Y no da agarche Pero si ya arrancamos Con foto de p*** Con foto de culo Con qué me vas a hacer Ahí sí te voy a recoger Ya ahí es como No me incomoda mucho Y antes me encantaba Ese es el cambio grosso que tuve yo Ni siquiera lo puedo explicar Porque no es que me pasó algo Y por eso cambié No sé qué pasó Pero fue como Tal vez esa es la edad Buscas una conexión Te gusta mi cola de adelante Me encanta que no sepa hablar en serio Con ustedes chicos Porque Le digo cualquier cosa Y el chat está Mirá Te gusta mi cola de adelante Quieres vinculear Ay chicos Odio que me jodan Estoy hablando en serio Estoy abriéndoles mi corazón Quieres hacer el amor Claro Yo no quiero coger Yo quiero hacer el amor Bellos míos Hago un stop Para decirles que el mundo de la faraona Llega a su fin Voy a estar dando el show Por streaming Para todo el mundo Para todos los lugares Donde no llegó el show Pueden comprar entradas En martinsiro.com Tienen dos links Uno para comprar Si están en Argentina Lo van a ver desde Argentina Y otro Compra internacional De cualquier país Que está expresado en pesos uruguayos Pero ustedes los convierten a su moneda Y si les cierra el precio Compran Y si no No Todo esto lo van a ver En martinsiro.com Ahora Continuamos con el video Te volviste una señora Ay sí Ay chicos Sí Qué tristeza Qué tristeza Es como que yo Cuando era más pendeja Y veía gente como yo ahora Decía Ay qué vida de mierda Pero viene cuando pensaba Cuando es viejo inmundo Pero este viejo encogido No se lo coge nadie más Ya está señor Retírese Le acuerdo pensaba No sé si lo pensaba tan lindo Tipo No es que me ponía a pensar en esas cosas Pero yo era como No sé Yo he llegado a agarchar con cinco tipos en un día O sea era una locura Y ahora digo Esa vida no lo puedo creer Y por otro lado Era re divertido Pero son esas cosas A las que Vieron cuando ya pasás una etapa Que no la podés replicar Es como mi etapa de viajes Por ejemplo Yo muchas veces Me dan unas ganas De salir de viaje Como antes Onda Hostels Mochilero No lo puedo hacer Me está pasando Que no lo puedo hacer No estoy en esa etapa ahora Es como si Es como si eso fuera otra vida O sea Pero me repasa eso Siento que ahora necesito ciertas comodidades O cosas que antes no necesitaba Y que ya de por sí De hecho Viajar ya me rompe un poco las pelotas Como que me gusta más estar en mi casa Haciendo también que viajé tanto Y viajé tan incómodo Tantos años además Tan incómodo en el sentido Hostel de 3 dólares Sostener un viaje así Hostel de 3 dólares Dormir en habitaciones De 18 personas Sostener algo por años Eso Obvio que después Es divertido todo Pero cuando lo terminás de hacer Y te volvés a acostumbrar A una vida A la que estás en tu casa Con ciertas comodidades Y demás Es como decir Yo a esto no vuelvo más Yo tenía ganas de hacer Cuando estuve en Turquía Tenía ganas de irme a un hostel Unos días Literalmente a filmar La vida de hostel Pero después dije Ni pedo Encima que estoy del orto Con todo lo que me había pasado Porque yo recién salía De todo el gran quilombo Estaba recién Abriendo mis alitas Y si encima de eso Me voy a meter En un hostel Pero es como señor Se está metiendo palos En su propia rueda Descanse un poco Tome un respiro Te dejas de reconocer Te entiendo Es como quién sos Comodidades Lo que pasa es que también Hay una cosa que te da la edad No pero yo estoy analizando mucho De mí mismo últimamente Que es Yo sé que todos sabemos racionalmente Que la vida son etapas Y que todos son etapas Eso nadie está descubriendo nada Y no es algo Algo que me di cuenta con la edad Bueno señor Todos sabemos eso La vida son etapas Pero cuando vas creciendo Y lo vas experimentando Más allá del discurso De saberlo conscientemente Como De saberlo Perdón Racionalmente Decir La vida es una etapa Pero cuando lo empezás A vivir vos Cuando ves para atrás Y empezás a ver Que cosas que viviste Parecen otra vida Y son cosas con las que Vos ya no te identificás más Pensamientos que tenías Formas de relacionarte Hobbies Cosas que hacías En tu tiempo libre Yo qué sé O incluso Energía que tenías Para hacer determinadas cosas Que hoy decís Pero ni en pedo Me quedo en mi casa Tipo Zupando unos verdes Eso solo te lo da la edad Y yo Llegué a un momento En el que pienso mucho en eso Y que digo Boludo Mis gustos cambiaron Pero No me reconozco En quien era Hace un año Bueno un año no sé Pero en dos años Tres años No me reconozco En muchas cosas Y ni hablar de cinco años atrás O diez años atrás Directamente era otra persona O sea es como decís No me queda nada de eso Vieron eso que Que dicen Como que Por cada segundo Mueren no sé Cincuenta células Y se regeneran setenta Una cosa así Como que Onda En dos años Tu cuerpo ya es otro En realidad Como que Murieron todas tus células Y se regeneraron nuevas Bueno No sé Quería decir con eso La verdad Pero Quería decirlo Lo aprendí el otro día Y quería decirlo Para que sepan Ah y hoy me dijo Hoy me entrevistó Cocker y Nacho Y me dijo Que el papá De Diego Maradona Llamaba Don Diego Y la mamá Se llamaba Dalma Y le decían la Tota Y me dijo Esto en alguna conversación Lo vas a meter Así que acordate Bueno Y me acuerdo Miren Y lo acabo de meter acá Chicos Y les enseño a todos ustedes Martina Me acuerdo que antes decías Que te parecía careta No consumir ninguna sustancia De dudosa legalidad O algo así Entendí Seguís pensándolo No creo que haya dicho nunca Que me parecía careta eso Cada uno hace lo que se le canta al orto No No me parece careta No consumir O consumir O lo que sea Cada uno tiene sus gustos Esos son gustos Es como tomar alcohol o no No sos un boludo Si no tomas alcohol Odio las drogas No me gustan Y además odio esos temas de conversación Cada vez mi entorno lo hace más Y me da una paja Y claro Odias el tema Porque no lo haces Obvio Y como cualquier cosa que no haces Por supuesto Te va a parecer un embole Es como si No sé Si yo me juntara con gente Y se pusieran todos a hablar de cigarrillos Tipo de marcas de cigarrillos Ay yo fumo malboro No yo Lemón ¿Lemón? ¿Cómo se llama? Esos los mentolados Esos de vieja melanoma Y a mí también me aburriría mucho La verdad que sí Te entiendo Martina ¿Cómo haces para jubilarte Siendo streamer y youtuber? ¿Cómo? No entiendo la pregunta ¿Cómo para jubilarte? Martina no va a cobrar la mínima Ah En el sentido ¿Qué voy a hacer con la jubilación? Hay que ahorrar para la jubilación Porque cuando venga yo la mínima No, no, no No quiero En este país la jubilación Van a ser 5 dólares Claro Además acá la mínima No sé cuánto es la mínima ¿Qué son? ¿50 mil pesos? No, me muero Me muero Me muero en el sentido de Ninguna persona puede vivir con 50 mil pesos Más como sopico Que te comprarte remedios Cosas No, no, me muero No, no Hacía streams Obvio Yo voy a hacer streams Yo voy a tener 80 años Y voy a estar así Diciendo anécdotas de tus peores citas Y te imaginas Yo todo así Y todavía contando lo mismo Repitiendo anécdotas ¿44 mil es la mínima? No Claro, es muy poca guita, boludo No, me muero Me muero No Ojalá que nadie tenga que cobrar la mínima Debe ser desesperante Debe posta Llegar a una edad En la que ya No podés trabajar más Por la edad que tenés Y tener que mantenerte Con 44 mil pesos Sobre todo los viejos Que no tienen ni siquiera Departamento propio No, boludo Yo una vez vi una entrevista Como una nota, ¿no? De cómo hacen los viejos Para mantenerse con la mínima No me acuerdo En un canal X Y algunos contaban No podían hacer todas las comidas O comían solamente No Ay, me da mucha pena, boludo No Además, cuando ya tenés una edad En la que no podés laburar Aunque quieras Tipo Ya estás viejo Estás hecho pija ¿Qué vas a hacer? Además, nadie te contrata Ay, no Debe ser desesperante Desesperante No, me da mucha pena A mí los viejos Me dan mucha más pena Yo si veo un pibe En la calle O un viejo en la calle Me da mucha más pena Al viejo Pero les explico por qué Porque yo siento que el pibe Tiene más posibilidades Porque tiene la energía De un pibe ¿No? De persona que no es vieja Cuando digo pibe Me refiero a una persona De cualquier edad Que no sea vieja Pero los viejos no Los viejos sí o sí Están a merced Es como los perros De la calle Yo qué sé Como que el perro Sí o sí depende 100% del ser humano No hay forma Que se valga por sí mismo Bueno, los viejos Me parecen lo mismo Están en la misma Entonces eso me da mucha pena En cambio, un pendejo Un pibe de 25 años Yo qué sé Bueno Obviamente siempre es una situación De desprotección Estar en la calle Es una cosa de mierda Que no se la desea a nadie Pero tenés 25 años Tipo, tenés Tenés por lo menos La energía de los 25 años Basta que me dan ganas De llorar Ay sí, perdón La re bajé, ¿no? Pero bueno Ustedes preguntaron Lo de la mínima ¿Por qué sacan esos temas Además tan bajoneros? ¿Cómo vas a hacer Para cobrar la mínima? Miren la pregunta Que me están haciendo Este stream es Pero stream de viejos Martina Yo te empecé a seguir Apenas pasó la cancelación Llegamos al momento Del stream En que empezamos a hablar De la cancelación Y ahora me van a decir Estás en tu mejor momento Estás mucho mejor Que antes de la cancelación Antes de la cancelación Estabas infumable Porque empecé a ver Tus videos viejos Vi el gran cambio de contenido El crecimiento personal Y te amé Y hace unos años Mis amigos te adoraban Por las boludeces nada más Pero yo no me enganchaba Ay Dios Cómo dio el calor Ese calor africano De Argentina De todo el mundo Cuando hace calor Tipo La mosquita del calor Mis amigos son esos mosquitos Medio boludos Esto me lo ganaron en Cozo En Uruguay Hermoso este Este mousepad La mosca que espera verte Desnuda en la ducha No sé si espera verme Yo desnuda en la ducha No sé si soy algo Como para ver Es algo como para la revista Tipo la mosca se va Antes de la cancelación Eras la tora Juan, Martina y Holder Todos juntos Claro Yo antes de la cancelación Era Yo hablaba en nombre De la sociedad Si, si Total Ahora sos Coti Claro Si Religiosa Total Si, si Creyente Mala, mala Embrollera Como la Coti Si Tengo la dualidad Creyente Buena Optama Te tiro palabritas Pero embrollera Embrollera Y por atrás Después Ahora sos la portera Oh Dios Están viendo la mosquita Se ve Porque me ataca la cara Dicíba tengo la cara brillosa Brillosa Sos mora Mora, 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 mora Cada vez que dicen mora No les da agradecer Mora, 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 mora Te viniste religiosa de India Ahí saben que a mí Ese mambo religioso de India No me pegó jamás Pero jamás Y yo conocí gente en India Gente occidental Me refiero como nacido En países occidentales Pero que Obviamente Ninguno se vuelve Hindu 100% Pero sí A algunos les pasa Que empiezan a creer De repente en Shiva Y le llevan ofrendas Y saben que No sé Tal día Es la festividad Que se festeja Que Shiva nació Y que no sé qué Y queman algo Y lo llevan al Ganges Pero con seriedad Digo No cagándose de risa Yo a mí eso no me pasó jamás Jamás Lo que pasa es que yo tampoco Nunca fui en búsqueda de eso Yo qué sé La onda de India Sí es medio la onda Del despertar espiritual Pero India Son países Ultra capitalistas además Como que Todo ese mambo espiritual Es medio mentira Es como Como se vende Y la gente se come ese viaje Como Ay fui a India A meditar ¿Qué a meditar? O sea yo Medito más cómodo Acá en Buenos Aires Que en India Que es un lugar Que salís a la calle Y tenés una vaca Que te va cagando Con una flor de sorete Así en la calle Con un olor Que no podés más Con el calor y ese agobiante Con un niño Que te pasa por al lado Con las dos piernas amputadas En patineta Bueno esto creo que lo conté Con Agostina Pero hay un lugar Se llama Pajar Ganch En Nueva Delhi Que es un lugar Es como microcentro acá Pero un microcentro Del infierno Yo me acuerdo que una vez Estaba con Agos Tipo estaba caminando Y ve un nene Que le faltaban las dos piernas Y se ve que lo ataron Como una patineta Entonces el nene Iba con el torso Atado a la patineta Y con esto se Tipo así iba Entiende lo que estoy diciendo ¿No? Y yo me quedé Viste como decís Como Además me veo Que nos pasó por al lado Viste como decís Como ni siquiera sé qué decir Tipo con Agostina Me acuerdo que nos miramos Fue como Igual Agos ya estaba Acostumbrada a eso Pero yo no Entonces era medio como Qué bella imagen Sí Qué inclusivo No, no Pero qué querés que hiciéramos Boludo Que le pusiéramos piernas Yo qué sé Nada Es la realidad del nene Ya está O sea Pero a lo que voy es India es un país Duro Entonces no sé Si es un país Donde uno dice Ay voy a meditar Voy a encontrarme Conmigo mismo India te pone en crisis De una forma Yo nunca logré Amigarme con India Como si lo hice con Egipto Yo Egipto Literal en un momento Lo consideraba mi país Pero posta Él lo consideraba como Tipo Volada en Egipcia Yo Volada en Tutankamona Pero India no me pasó Y yo en India Pasé mucho tiempo también Y lo recorrí mucho Recorrí el norte Porque India es un país gigante Pero tipo Estuve mucho tiempo Fui varias veces Como que O sea No es un lugar Que estuve 15 días Una vez en mi vida Nunca me pude Amigar con el lugar Al punto de decir Podría vivir acá Nunca 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 Y no es muy espiritual La verdad Porque vos ves que Si van todos al templo Todos creen Todos creen Pero es raro Vieron Porque después Te nace un nene Con tres cabezas Porque India es así Tipo tenés un nene Que te nace Vieron con cinco brazos En vez de De mandarlo al médico A que le corten los brazos A que le corten las cabezas Yo que sé Te lo veneran Ellos piensan que es la Recarnación de Shiva Pero literal Chicos Si le cuelgan Como un collar Y empiezan a hacer A lucrar con el pendejo Tipo hacen que Forman filita a la gente Y todos entran en un bambo En un brote psicótico Hacen filita Le empiezan a tocar la cabeza Y la familia cobra Porque es la recarnación de Shiva Me acuerdo que En un Yo estaba viajando Creo que estaba en Pushkar Bueno Pushkar es un lugar hermoso Tengo video de eso En mi canal de Youtube Estaban todos venerando A una vaca Que la habían puesto Como una corona No sé qué Porque tenía como cinco orejas Orejas eran O no me acuerdo Como que le salía algo De la cabeza Yo pensé que eran No sé si eran orejas Pero salían como cosas de la cabeza Como si fueran Como bolsitas de la cabeza Capaz eran orejas No sé Pero muchas Pero esa vaca De estar re sufriendo Bueno si estaba sufriendo Digo Pero es como decir Es una deformidad eso O sea no es algo No es Shiva Tipo Shiva Es una locura Pero yo si estaba Shiva, Shiva, Shiva Shambho Shiva, Shiva Cosa que también está bueno igual Porque vos decís Es un país que es un quilombo Que debe Que con la cantidad de gente Que hay de quilombos Que hay de pobreza Y de todo lo que hay Pobreza y riqueza También es un país muy rico Debería ser un quilombo Y la gente se debería estar matando Y sin embargo Vos no sabés cómo Pero todo funciona Y todo lo que pasa Lo que acá en nuestra sociedad Sería como malo Como que te nazca un nene Con cinco cabezas Y tres brazos Allá es Shiva, Shiva, Shiva Shambho Y le cuelgan un coso con flores Y piensan que es la divinidad Que reencarnó Y no lo dicen Como una forma de decir Chicos Porque ese es el tema Es como si acá naciera un pendejo Y todos dijeran Es Jesús Volvió el Mesías Pero no lo dijeran Como una forma de decir Sino como Es Jesús O sea Y todos lo tomaron Como que es Jesús Y todos acordaran En sus mentes Que es Jesús Bueno Eso pasa en India Todo el tiempo Imagínenselo Con la cantidad De miles de millones De gente que hay ahí Imagínate los pendejos Deformes que nacen Shiva reencarna Todos los días Reencarna en diez pendejos Por día Bueno acá venían al fútbol No no pero no es lo mismo Chicos No comparen cosas Que no es lo mismo Igual es tremendo Que en porcentaje Argentina es un país Más pobre Y tiene más pobres Que India En porcentaje Por supuesto que en India Vas a ver mucho más pobres Pero porque son No sé Cien millones de personas Tipo O sea literal Entonces claro Si de mil millones de personas El 20% No sé cuánto es El porcentaje de pobreza Creo que es el 30% El 30% De mil millones Son 300 millones de personas 300 millones de personas Es un Pero Un montón Pero nosotros que tenemos El 50% No sé si tenemos el 50% El 50% Y somos 40 millones de argentinos Entonces en porcentaje India es un país mucho más Rico y próspero que Argentina Martín Ayer tuve un ataque de nervios Hace ocho meses me vine a Australia Y ayer entré en crisis Salí a caminar y me escuché De un saque Los cuatro últimos capítulos De Amigas por Whatsapp Y parecía que me hablaban Me hicieron re bien Los compartí con un amigo Que está pasando por lo mismo Ay Nada Espero que estés mejor Es tremendo encima Cuando estás viviendo afuera Y te agarra un bajón así fuerte Porque estás afuera Es una paja Yo me acuerdo que en Cairo Me iba a caminar al lado Del río Nilo Pero es como que Sabés que no es tu lugar En algún lado Sabés que no es tu lugar Es distinto A irte caminando por acá Por Buenos Aires Es como una sensación De soledad profunda Que cuando estás mal Te pega muchísimo Y en medio que vos Estás escuchando un podcast Todo lo que quieras Pero de repente Capaz viene un militar Y te empieza a preguntar cosas O un auto Te empieza a tocar bocina O te pasa un chabón Todo con jalabella Jalabella No me acuerdo Se llamaba Que es como todo El vestido de los hombres Vieron que les cubre Todo el cuerpo Y ahí te saca Estás re mal Y de repente Y hay algo de la cultura Que vos nunca llegas a entender Y eso es como Bueno igual en Australia No creo que te pase eso Digo Pero a mí me pasaba Y cuando estás mal Es una paja Porque estás muy vulnerable Y es como No tengo ganas de enfrentarme A que me paren tres militares A preguntarme cosas Y no entender nada Y que quieran coima Pasa un niño patineta Bueno en India ni hablar Yo en India La primera vez que estuve Mucho tiempo Tenía crisis re fuerte Porque era Estoy muy mal Y no puedo ni siquiera Salir a caminar Porque salir a caminar Era muy hostil Primero porque hacía 50 grados Ya se empezaba a venir el verano Y hacía literal Eran 40 grados O sea no podés salir a la calle Con 40 grados No podés pensar Tipo estás transpirando Como un hijo de puta O sea caminás muy incómodo Todo te incomoda Si escuchás Si te ponés auriculares Te empieza a transpirar La oreja Y entonces te sacan los auriculares Y llega un punto Que no lo aguantás más Es todo muy hostil Porque acá a mí me pasa En Argentina Que obviamente tengo días Que estoy re del orto Equiparables a los días del orto Que estaba en Egipto O en cualquier lado Me pasó con shows Por ejemplo Que capaz hay shows Que yo estoy muy mal Y que los tengo que hacer igual Obvio porque tengo que trabajar Y es una paja Pero los hago Pero cuando termino Vengo a mi casa Entonces estoy en mi lugar seguro En algún momento Llego a un lugar Donde estoy cómodo Y donde estoy bien Y donde estoy solo En cambio en India Me pasaba que no Martín alguna vez Tuviste depresión Estoy atravesando una Y necesito consejos Sabés que no sé Si tuve depresión Porque nunca fui diagnosticado O sea nunca fui al psicólogo Para averiguar Si tenía depresión Tuve momentos muy malos Y momentos muy largos Muy malos Como que No una semanita De estar mal Y tuve muchos momentos De estar mal Sin ningún motivo Que eso es lo más desesperante Porque yo no sé Cuando pasó la cancelación Bueno sí estaba mal Pero tenía un motivo Muy válido para estar mal Cuando pasaron determinadas Cosas de la vida Tenía motivos Pero hubo muchos momentos Largos que decís No tengo motivo Y estoy Y hay algo adentro mío Que me está tirando muy para abajo Bueno de hecho Mi primera ida a Egipto Y a India Yo me había ido Como porque estaba del orto En Argentina y bla bla Y sin embargo Estuve un año afuera Pasándola como el orto Pero no tenía motivos Para pasarla mal Realmente Si estaba viviendo la vida Que me gustaba Supuestamente Pero estaba muy mal Pero no sé si eso Llamarlo depresión Es como que conozco gente Que tuvo depresión Y yo no sé si me identifico Tanto con eso Yo conocí gente Que estaba en depresión mal Como onda Que no podía salir de la cama Y yo nunca tuve eso Yo siempre O tuve momentos En los que no podía salir de la cama Pero eran días Nunca me instalé en ese lugar Nunca estuve un mes Sin poder salir de la cama Y conocí gente Que sí estuvo en esa posición Entonces yo compararme con eso Me parece medio Como una falta de respeto Soy la tora Diciendo Viva nos queremos Hago el punito Podés tener depresión funcional Sí eso lo escuché bastante La depresión funcional Es esa depresión Que vos seguís haciendo cosas Pero estás deprimido Pero podés funcionar perfecto Es esa depresión Como que podés laburar No es la depresión Que estás en la cama tirado Pero la verdad que no sé Porque tampoco Yo nunca fui al psicólogo por eso Porque también es como que digo No me interesa un diagnóstico Me interesa estar bien O sea que a mí alguien me diga ¿Tenés depresión? Ah bueno Estoy hablando de mí No estoy hablando Como consejo eso No Estoy hablando de mí Que además yo siempre Tuve un impulso muy fuerte Por salir adelante Y por estar bien A pesar de todas las situaciones De mierda que pasé Yo siempre tuve un impulso De decir Voy a superar esto En todas las instancias de mi vida Yo siempre estaba Voy a superar esto De alguna forma Aunque estaba del culo mal Obvio No pasándola como lorto Pero voy a superar esto Sí Para mí sos una persona Repropensa para la depresión funcional Amo cuando me diagnostican Por Twitch Me encanta Porque sos muy autoexigente Y no te permitirías Estar tres meses en la cama No Claro que no Pero yo no lo veo mal eso ¿Por qué estaría tres meses en la cama? O sea digo Si estoy muy deprimido Y tengo que estarlo Sí Yo he estado muy de loco Bueno Cuando pasó Todo lo que pasó Lo que ya saben Sí Obvio Yo estuve No sé si tres meses estuve en la cama Pero estuve Heavy Y en Turquía Lo que a mí me costaba funcionar en Turquía Era una locura Porque además Ahí Yo en Turquía Recién estaba la transición entre Como digamos La faraona A Martín Sirio No sé como Ahí sigo Me estoy deshablando Es una locura Pero estaba como una transición Como a otra cosa Y en la transición Había todo el tiempo Un tira y afloja Y un Como todo el tiempo Una cosa En un contexto En el que yo estaba Muy triste Y muy deprimido Y muy Y muy para abajo Entonces era muy difícil Y ahí Musu fue Bueno ya ahí me hice amigo de Musu En toda esa época O sea Musu fue un pilar Musu yo no sé Que hubiese hecho yo sin Musu Bueno nada Hubiese salido adelante igual Tipo tampoco es que Ay me hubiese muerto Pero yo las charlas Que tuve con Musu En Turquía Audios de 20 minutos Ida y vuelta Y yo yéndome a caminar Por ahí Escuchando los audios Haciéndoles Y los llantos Yo llorando en la calle Haciéndole audios a Musu Y Musu haciéndome audios También en que se largaba a llorar Y los dos No, no No me los olvido más Esos audios O sea fue una época dura Pero como de mucho crecimiento No sé O sea cuando recuerdo todo eso Es como que lo recuerdo Como un poco triste Porque fue muy triste Toda esa época Pero Pero vieron como esa tristeza De la pasé como el orto Pero crecí como nunca Y tengo muchos recuerdos De un momento Que yo estaba caminando Por un puente Y yo estaba re mal Re mal Y me acuerdo que iba Cruzando el puente Y le decía a Musu Bueno cosas Y estaba re triste Y me acuerdo que Pasaba gente Entonces no me daba a llorar Pero viste cuando No puedo más Viste cuando decís No, no puedo Entonces medio que agachaba la cabeza Como porque no podía más O sea literal Era como no quiero llorar Pero no lo puedo ni siquiera evitar Y Musu sosteniéndome La vela Y haciéndome Ay no Lo que Musu me bancó En esa época Boludo Lo que me bancó En esa época Y además me ayudó mucho A ver las cosas De otro lugar Porque yo ni siquiera Podía tener terapia En ese momento Porque no No me hallaba mucho Con la videollamada Entonces yo estaba Sin psicóloga Tratando de laburar Todo lo que me estaba pasando Yo solo Me sentía un poco desconectado Igual de todo Porque también Porque lo que estaba viviendo Era muy raro Era muy como único Único no en el sentido De que Pero era como Ay Y Musu ahí restuvo Musu es un ángel Lo amamos No si Musu es re bueno Re bueno Y además Yo con Musu Es como que desarrollé Yo se lo digo mucho esto a él Se dio natural así Él también tiene esa cosa Medio de madre Musu no es un tipo Que hable mucho De sus problemas Musu cuando te habla De un problema Es porque explotó el problema Porque es como Vieron cuando ya Explota todo por los aires Y ya directamente te habla Diciendo Me maté Ya te habla desde el otro lado No sé Entonces Yo me acuerdo Que en esa época Que también Nos estábamos conociendo Como amigos Porque yo a Musu Lo conocí hace muchos años Años atrás Pero amigos Amigos No éramos Pero siempre Había mucha confianza Y siempre yo sabía Que Musu era un buen tipo O sea Pero no hablábamos nunca Hablábamos una vez Cada seis meses Literal Tipo no hablábamos nunca Y yo me acuerdo Que en un punto Le decía Porque yo me sentía Re molesto también Como uy perdón amigo Pero otra vez Y pa 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 Y le decía Siento que siempre hablamos de mí Y nunca hablamos de vos Yo también te puedo escuchar Y te puedo dar consejos O sea digo No es que porque yo esté mal No te puedo escuchar O solamente tenemos que hablar de mí Y me tenés que sostener Porque no sé qué Pero Musu en realidad Personalidad En la que no es un chabón de Yo soy más de Tengo un problema Y ya lo cuento Tipo Cualquier problema Como que yo no tengo mucho Yo lo Bueno o sea Ustedes me conocen Musu no Es mucho más reservado Pero incluso con sus amigos Es reservado O sea conmigo Conmigo tiene plena confianza O sea sabe que me puede decir Cualquier cosa Que está todo bien Y sin embargo Musu es como que Cuando yo de repente Me levanto un día Y tengo un audio de Musu Que me dice Oílo cuando puedas Listo Acá se viene una Musu 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 Sí 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 Total En el show de San Isidro Había un trolo Con la voz de Musu Que no se callaba un segundo Y decía todos los remates Si lo escuchabas Lo sacabas Ay como odio La gente que hace los remates De los shows Yo soy como Musu Me da paja contar mis problemas Y prefiero contarlo Cuando ya los resolví O cuando ya estoy más tranqui Eso me parece una locura Porque claro Yo soy tan opuesto a eso Que cuando escucho Que alguien dice eso Siempre me parece como No dale En realidad no me los contás Porque no me querés joder Pero me podés Pero en realidad no Capaz no es que no te quieran joder Es que de verdad Tienen una personalidad Que no Que no los lleva a contar A ventilar todo Como una Yo que se En el show en línea Habrá un trolo Que cague los remates Si en el show en línea Voy a poner En el streaming Voy a poner un trolo Como el mudito de Cristina Que les cague los remates antes Si Si Cuando yo diga algo El trolo haga el gesto Directamente Y les cague a todos los remates Para que se sienta Como en un show presencial Chicos Para que vivan toda la experiencia De un show mío El otro día Estaba en donde Bueno no me acuerdo En donde Pero Voy a hacer un chiste Perdón Voy a hacer un remate Y un pibe Hace Siempre los remates que tiran Son malísimos Porque si fuera un remate Que supera el mío Genial Pero siempre son remates Del orto Vieron malísimos Entonces Tira un remate así Que obviamente Me caga mi remate Porque además estaban todos callados Y el tipo grita Entonces al gritar Ya está Me cagaste el remate Digas lo que digas Me cagaste el remate Y alto Que ahí lo bajé de un saque Le dije Ni se te ocurra seguir con esto O sea Y le dije No fuiste gracioso Y además ya me pongo serio Ya es como Porque a veces yo Lo digo en joda En joda Perdón Lo digo en voz Como estoy en personaje Y la gente piensa Ay no no estoy jodiendo Entonces Ya ahora directamente Me salgo del personaje Te hablo yo Con voz seria Y te digo No Y la corto Calladito la boca Todo el show Por suerte entendió Creo que estaba con la novia Y seguramente la novia le dijo A Martín no le gusta esto Porque me pasa mucho Que vienen seguidoras Con los novios Que no son seguidores Que ni me conocen Y entonces siempre está Esa cosa de Que la quieren cancherear Pero no la canchere Es una obra de teatro O sea callate la boca Cerrá el orto Y yo se lo cierro No tengo ningún problema Opama Si ahora voy a decir Opama Opama Cerrá el orto Como se dirá Cerrá el orto En guaraní No hay algún correntino O algún paraguayo Que me pueda decir Cerrá el orto Las minas en Chile Que decían menos Mucho menos Todo el show Ay si Había unas minas en Chile Que las odié Porque encima Se sentaron en la mesa De adelante Y yo las re escuchaba Y estaban re borrachas Y no paraban de interactuar Y era como Callate la boca Y les paré el carro también Porque yo no discrimino Yo estoy en cualquier país Y les paro el carro Hasta en Londres Les paré el carro Igual siguieron Porque estaban borrachas Y pensaban que estaba jodiendo ¿Yo saben qué? Voy a empezar a decirlo Al principio del show Chicos Cierren el orto No es un show participativo ¿Qué forro Los que se ponen a acotar En los shows Volados en protagonistas? Lo que yo me pregunto es A mí me daría vergüenza Participar de un show Les juro Me daría vergüenza Como yo en un show Me callaría la boca Lo que menos quisieras participar Entonces Me pasa que no entiendo mucho La gente que Interrumpe a la persona Que está arriba de un escenario Frena todo un show Para decir algo Eso a mí me flashea Como digo ¿Qué tenés en la cabeza Para hacer eso? No lo digo ni mal ni bien Lo digo Pero digo ¿Qué tenés en la cabeza? Ah lo estoy tratando ¿Qué tenés en la cabeza? Pelotuda Pobre Y me imagino Mis seguidoras ahí Las que interrumpieron pensando No debía hacer eso No pero posta Porque a mí no se me cruzaría Por la cabeza hacer eso Ni se me cruzaría Me parecería como una Una falta de respeto Lo mínimo que me parecería Es eso Le cago el show a todos Nunca mi intervención Va a ser más graciosa Que lo que dice La persona que está Arriba del escenario Salvo que sea la intervención De tu vida Pero tenés que estar Muy seguro Para hacer esa intervención Tiene que ser La mejor intervención del mundo Que me ha pasado Hay intervenciones en shows Que son graciosas Y que la gente se recaga de risa Y que yo también me cago de risa Y que lo incluyo en el show Y está buenísimo Pero les juro que De 20 intervenciones Una Es graciosa Dos seguidoras menos Si ahora me fijo en Instagram Me bajaron Tendrías que tener un disclaimer Antes del show Es que tengo un disclaimer Antes del show Hay un cassette Que se pasa Y que dicen Que apaguen los celulares No rompa las pelotas Bueno Lo que hace a que No está incluido eso Que no es un show participativo Tengo que Tengo que incluirlo Pero bueno Este yo ya lo termino Chicos ya está No lo voy a incluir Por tres shows más Que me quedan Llegó la hora de Opama Chicos Los quiero Los quiero Los quiero Muta Muta Los quiero Muta Dulce doncela Te seguiré Te seguiré Tú eres mi estrella Te abrazaré Te abrazaré Yo sé que sí La 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 Te abrazaré